Hola, mis pequeñas y pequeños. ¿A que no se imaginan dónde estoy? Estoy en nuestra sala de clases. No se las voy a mostrar porque tiene un poquito de tierra, pero estoy aquí, sentadita al lado de la biblioteca. Miren, esta es una de nuestras mesas que todavía tienen sus nombres pegados ahí. Y hoy día vamos a trabajar en una actividad de pensamiento lógico-matemático, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar unos materiales. Necesitamos plasticina, que todos ustedes tienen en la casa. Necesitamos cuadritos de papel. Un plumón. ¿Qué vamos a hacer? Con la plasticina vamos a hacer 10 pelotitas de plasticina, ¿ya? Tratar de que todas sean de similar tamaño. Lo que yo hice fue combinar dos colores para que quedaran similares y más o menos del mismo tamaño. No es necesario que sean exactamente iguales, ¿ya? Y en los papelitos, en estos papelitos que van a recortar, yo usé hoja de cuaderno para que me quedaran bien cuadrados, van a escribir los números desde el 1 hasta el 10, ¿ya? Y el número 5 lo van a escribir dos veces. Después van a entender por qué. Necesitamos que el número 5 esté escrito dos veces, ¿ya? Y también vamos a necesitar un palito de lado. Y en el palito de lado vamos a pegar un papelito donde vamos a escribir I, que es la Y, ¿ya? Y en otro de los papelitos vamos a escribir la palabra SON, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con los números y vamos a trabajar en algo que se llama combinaciones numéricas. Así que espero que prepares todos tus materiales para que podamos comenzar. Ya, ahora que tienes listo tu material, vamos a ordenarlo aquí, los números acá, las bolitas de plasticina sobre la mesa, ¿ya? Cuando vamos a contar material concreto, recuerden que lo podemos mover y es importante ordenarlo porque así es más fácil contar. Entonces, voy a ordenar mis bolitas de plasticina siempre de izquierda a derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No tan juntitas porque ahora van a entender por qué necesitamos espacio entre una y otra bolita. Ya, ordeno entonces mis diez bolitas de plasticina y vuelvo a contar una por una, siempre tocándolas para recordar cuál fue la que conté. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, mis bolitas son diez. ¿Ya? Ahí no se alcanza a ver bien, ahí lo corré un poquito, ya. Entonces, las bolitas son diez. Y ahora, lo que voy a hacer es que voy a elegir cualquier lugar entre medio de mis bolitas. Y voy a ver la combinación numérica, todas las formas en las que puedo combinar las cantidades para formar diez. Es parecido a la suma, pero no es sumar. Estamos combinando, haciendo composición y descomposición del número diez, ¿ya? Entonces, mi palito separador quedó aquí. Voy a contar cuántas bolitas tengo acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y busco mi número seis. Y acá quedaron una, dos, tres, cuatro. Busco el número cuatro. ¿Qué dice ahora? Que seis y cuatro son diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno, dos, tres, cuatro. En total, son diez. Ahora puedo elegir otro lugar donde poner y separar mis bolitas. Por ejemplo, aquí. Entonces, voy a contar. Uno, dos. Busco el número dos. ¿Dónde está el número dos? Ahora no lo encuentro. Eso es porque tengo todo desordenado. Entonces, buscamos dos. Y al otro lado del palito me quedaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y digo, dos y ocho son diez. Otra forma de combinar el número diez. Veamos ahora otra forma de combinar el número diez. Vamos a ver. Voy a poner mi palito aquí. Mi palito separador. Para ver qué cantidades tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedaron a la izquierda del palito. ¿Cuántas tendré al otro lado para que sean diez? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También son cinco. Por eso necesitábamos el número cinco dos veces. Cinco y cinco son diez. ¿Te das cuenta? Y así existen muchas formas en las que puedo ir moviendo mi palito y hacer distintas combinaciones numéricas del número diez. Así que espero que tú también hagas la actividad en tu casa. Un beso y nos vemos pronto.